Donde quede que suena, no pattern nasıl o un hombre Hello sweetyle! Eh ree bla GotRub this carabص, Check out buurta Del Freeman Blanco Catcher by Lazo de Naples 1nd went göstere Stroha Gan nämlichst Perspective Bronze Can cheering habitat Shotiver 及 un ultra 몸 Catcher peek Roller Checker Want to see Cold a few stories y saludos a toda la gente de Revolucionarios y saludos a tu persona y a la gente que te lo acompaña mi buen César Mendoza R24 con todo respeto y con el gustazazazo ah pues ahora si queremos andar calladitos, escuchando aprender un poquito de la gente que sabe hacer radio y ahí poco a poquito vamos metiendo la mano vamos metiendo la la señal y ahí se va haciendo el saludito compadre pero ahí siempre los andamos escuchando ahí el pico por ahí también escuchando ese frente eso que andamos haciendo con pabrito con el gusto de suyo con el gusto de suyo